Las personas han adoptado todo tipo de mascotas a lo largo de la historia, pero los perros siempre fueron nuestros compañeros más cercanos. Según PBS, fue hace más de 130.000 años que los humanos y los lobos grises comenzaron a relacionarse, y aunque los orígenes exactos de esta relación son un misterio, se especula que fueron los caninos los que domesticaron a los humanos, y no al revés. Lo que no se puede negar es que estas dos especies sorprendentemente diferentes han sido compañeras desde entonces. ¿Has visto alguna vez a un lobo en un bolso? Bueno, los perros de hoy en día son animales muy diferentes a sus ancestros, lo que hace que nos preguntemos, ¿cuál es la raza de perro actual más cercana al lobo? Según El Nido, en el 2012 se realizó un estudio colaborativo de ADN llamado CANAP, con 85 razas de perros diferentes. Aunque los resultados de este estudio fueron fascinantes en muchos sentidos, quizás el descubrimiento más interesante fue que el canino que tiene más en común con su ancestro es... el Shiba Inu. Sí, es el mismo pequeño naranja que se hizo famoso por los memes de internet, con su cuerpo robusto y su cola enroscada. Curiosamente, el Shiba Inu es también la raza de perro más cercana genéticamente al zorro, lo que podría explicar por qué se parecen a una mezcla de ambos. Por sorprendente que sean estos resultados, también son fáciles de malinterpretar. El hecho de que los Shibas sean genéticamente más parecidos a los lobos grises, no significa que sean particularmente lobos en lo que respecta a su comportamiento. Así que ahora, ¿qué perros tienen el comportamiento más parecido? Tienen los ojos rojos, rojo negro, un enorme... perro, un perro, un perro... un perro, un perro. Existen perros que se parecen y actúan más como lobos que los Shiba Inu, incluyendo los Utonagans y los Huskies Siberianos. Pero según el club American Kennel, el malamute de Alaska, amante de la nieve, se destaca por su preferencia por andar en manada. Este comportamiento en grupo, que es lo más lobo que se puede llegar a ser, contrasta con los perros más solitarios y distantes como los Shibas. Los Huskies Siberianos también muestran esta tendencia, pero como el malamute está genéticamente un poco más cerca del lobo, se puede argumentar que los malamutes de Alaska son, en general, los perros más parecidos al lobo. Si hay algo que demuestran todos estos estudios y debates es que a las personas les encantan los perros lobo. Pero, ¿por qué no solo conseguir un lobo y criarlo ya como un perro? Bueno, la razón para no hacerlo es que, por muy parecidos que sean, los perros y los lobos no son lo mismo, y tal vez no quieras un lobo de verdad como mascota. Ten en cuenta que los perros han evolucionado junto con los humanos por decenas de miles de años, así que incluso si adoptaras un lobo desde cachorro y lo criaras como a un perro, mostraría diferentes comportamientos una vez que alcance la madurez. Lo mismo ocurre con los perros lobo, que son el producto del apareamiento de un lobo con un perro. Probablemente estos animales no sean tan complacientes ni cariñosos como los perros comunes, pero eso no quiere decir que los lobos sean malos. No lo son. Pero se comunican de una manera distinta a la de los perros, lo que puede suponer problemas cuando se trata de interactuar con humanos. Según Grey Wolf Conservation, los lobos a menudo se saludan abrazándose con sus bocas. Eso está bien si eres un lobo, pero si eres humano, puede que no te guste que tu mascota te muerda la cara. Porque ¿sabes lo que es nuestro perro? La depresión. Además, los lobos y los perros lobo no son fáciles de controlar ni entrenar. Kim Miles, vicepresidenta del grupo de defensa de los perros lobo Florida Lupine Association, dijo, un perro es como un niño de 12 años, y un lobo es como un hombre de 35 años. El perro generalmente hará lo que tú quieras, pero el lobo hará lo que tú quieras solo si quiere hacerlo. Y sí, ¿quién querría un hombre de 35 años como mascota? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Crunch sobre tus animales favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.